En Quito, Ecuador, manejo una empresa que se llama Ecodecisión, que se fundó hace ya 17 años, especializado en temas de financiación para el ambiente, para la conservación. Yo vengo de una formación muy de trabajo comunitario, vengo del campo de desarrollo rural y he trabajado con comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes en diferentes países de Latinoamérica y la meta común en todos los esfuerzos de conservación que he participado ha sido este tema de la economía. Al final las decisiones de cuidar el bosque o cuidarlo en muchos casos reducen decisiones económicas, a veces motivadas por la necesidad y la pobreza y a veces por otros motivos de lucro que no se fundamentan solamente en la necesidad, pero hay una meta, un elemento allá de sí o no, de vive o muere el bosque de alguna manera que determina también por factores económicos. Y eso va a ser el tema de alguna manera común también de la discusión y las presentaciones, las conversaciones que vamos a tener el día de hoy. Yo quería comenzar de pronto para nivelarnos un poco, porque creo que hay gente que tiene diferentes niveles de aproximación a este tema de red y carbono forestal aquí en la sala. ¿Cuántas personas aquí han escuchado y saben que es red? Con dos Ds. Entonces algunas personas saben más, algunas personas saben menos, entonces voy a hacer una pequeña introducción solamente para ponernos unas bases comunes que me parece importante para tener una conversación. Y en cualquier momento que ustedes consideren, es un grupo chiquito aquí, lo que creemos es un proceso muy dinámico e interactivo, entonces si hay preguntas, comentarios, puntos a aclarar, por favor, interrumpa, no más, no hay problema, vamos a estar aquí juntos todo el día y queremos tener una buena conversación. El tema de red para tomar un par de pasos atrás, es un mecanismo que está planteado para enfrentar ese gran desafío de nuestra generación, de alguna manera nuestras generaciones, nuestros tiempos, que es el cambio climático. Y cuando pensamos en el problema de cambio climático, por lo general lo que viene a la mente, y es indudablemente la causa principal, es la extracción y consumo desmedida y creciente de combustibles fósiles, de carbón mineral, de hidrocarburos, de todo tipo. Pero en medio de toda esa dinámica, que está ligada al tema de desarrollo industrializado, está también un componente muy importante que tiene que ver con los bosques. Los bosques tanto como parte del problema, y también como parte de la solución. Entonces, los bosques del planeta, especialmente los bosques tropicales, de alguna manera uno puede visualizarlos inhalando y exhalando ese dióxido de carbono, ese CO2, que está contribuyendo al cambio climático. Cuando sembramos árboles, cuando reforestamos, cuando regeneramos los bosques, volviéndonos a nuestras clases de ciencia de primaria, ¿cierto?, están absorbiendo el dióxido de carbono, incorporándolo en sus tejidos vivos, y luego requitando ya de la atmósfera. Al mismo tiempo, cuando talamos bosques, es un proceso que sigue siendo común a todos los países de la región, se libera todo ese dióxido de carbono, que ha estado almacenado en su madera, en sus hojas, en sus ramas, raíces, etc. De hecho, la deforestación, y principal y casi exclusivamente en países tropicales, contribuye entre 10 y 15% de todas las emisiones de gases de efecto invernero del planeta. Eso, para poner un contexto, es una cantidad a la par con todas las emisiones del sector transporte, o sea, todos los buses, trenes, botes, aviones, autos, que recorren entonces el del planeta. Entonces, es un sector que es indudablemente importante, como parte del problema actualmente de cambio climático, pero al mismo tiempo es parte de la solución, porque al reducir eso, al limitar de alguna manera de la deforestación, al lograr tener otro desarrollo que valore el bosque en pie, ya hay posibilidades también de reducir y enfrentar ese problema de cambio climático. Y de esa dinámica, del reconocimiento que los bosques juegan un papel fundamental en regular el clima, nace el término y la discusión sobre lo que hoy en día se llama REDD. REDD, R-E-D-D, y solamente para, voy a tratar de evitar el uso de siglas y jerga muy especializado, llevo 17 años en este tema, entonces si tengo algún desliz, si utilizo algún término raro, por favor me digan, pero REDD sí es uno de los cuales no podemos escaparnos en esta sala. REDD se refiere a la reducción de emisiones, de la deforestación y la degradación de bosques, R-E-D-D-D. La deforestación se refiere, como todos entendemos, a la tala de bosques y convertidos en otros usos, y la degradación se refiere a un proceso intermedio muy común en estos países, donde hay un proceso de extracción madrera, intervención, donde el bosque sigue en pie, pero sigue empobrecido, sigue de alguna manera debilitado y reducida, por ende también su capacidad de almacenar carbono. Creo que es la última sigla que voy a tratar de usar en el día de hoy. Entonces, tenemos REDD que nace como, realmente nace la discusión sin ese término, desde hace más de 20 años. Mis colegas en Forest Tramers, comenzando con Kate Hamilton y otros colegas, han rastreado estos mercados de proyectos de carbono, de los cuales vamos a escuchar más a continuación. Y realmente los primeros proyectos comienzan a finales de los años 80, principios de los 90, de manera voluntaria, principalmente de empresas, que comienzan una etapa muy temprana a reconocer el problema del cambio climático y comienzan a invertir en proyectos que o reducen la deforestación o siembran árboles para ayudar a regular el clima. Comenzó a un nivel muy, muy chiquito, ha ido creciendo ese mercado, y desde, casi desde el principio de las negociaciones internacionales en el seno de las Naciones Unidas, este tema de cómo incluimos los bosques en la discusión de cambio climático ha sido presente. Pero realmente ha comenzado a tener un impulso muy fuerte desde más o menos el año 2008 en las negociaciones internacionales, donde hay una masa crítica a nivel política, a nivel público, que reconoce el tema de cambio climático como algo importante, y ve a red la reducción de emisiones, de deforestación y de degradación como una de las herramientas claves. ¿Cómo va ese proceso? Las negociaciones de las Naciones Unidas son enormemente complejas, 170 y pico de países que tienen que tomarse decisiones por consenso, sobre temas políticos y económicamente enormemente sensibles. La meta ahora, y la reunión de la conferencia de las partes, el año entrante aquí en Lima, va a ser un mito muy importante en ese camino, es tener un nuevo tratado global que reduce de manera ambiciosa las emisiones de todo el planeta. Y en esto hay muchos temas de escordia, ¿no? ¿Qué hacemos con las emisiones del sector hidrocarburífero? ¿Cuál es la responsabilidad relativa de países ricos y pobres, de países grandes y chiquitos? Entonces, en medio de eso, sorprendentemente, este tema de red, el tema de los bosques, han sido un punto de raro consenso, ¿no? Yo creo que es un tema de consenso porque es muy claro desde todos los puntos de vista que reducir la deforestación es algo positivo desde el punto de vista del desarrollo, ¿no? Es, por un lado, brinda esos beneficios para el clima, pero por otro lado tiene una serie de otros beneficios a nivel local que son muy evidentes, ¿no? Los beneficios que son base de sustento de comunidades locales, protejan las cuencas de hidrográficas que dan agua para consumo de agua potable, sectores de riego, centrales hidroeléctricas. O sea, hay un conjunto de beneficios muy, muy claros que hace que el tema de los residuos de forestación es atractivo para el conjunto de países en estas negociaciones conflictivas, a veces conflictivas, ¿no? El tema crítico, el tema más completo de todo esto es que requiere plata, ¿sí? El cambio climático hoy en día es realmente un legado generado por alrededor de 100 años de desarrollo industrial de países del norte, aunque la ecuación y la destrucción de emisiones está cambiando con papeles crecientos para países como China y la India. Pero hay un legado histórico de emisiones que vienen de países que se industrializaron, pudiendo utilizar la atmósfera para exponer de su CO2 de manera casi libre y sin costo. Entonces, el tema de red y el tema de cambio climático es también cómo logra uno mecanismos financieros que permite a países como Perú, por ejemplo, hacer esa transición sin seguir ese mismo camino, deforestando, haciendo un proceso de industrialización muy ineficiente y generación energética muy ineficiente, sino más bien saltar a una alternativa más limpia de alguna manera. Se estima que a nivel global, reducir la deforestación a la mitad va a costar entre 30.000 y 50.000 millones de euros al año. ¿Sí? 30.000 y 50.000 millones de euros al año. Para reducirlo a la mitad de lo que es hoy en día. Una cifra gigantesca, una cifra ambiciosa de alguna manera que la comunidad internacional se ponga de acuerdo para lograr ese nivel de transferencia de recursos. Hay que ponerlo también en contexto, ¿no? O sea, 30.000, 50.000 millones es un mundo de plata, ¿no? 30.000 millones es el valor de las ventas de perfumes en el mundo anualmente, ¿no? La comida para mascotas, bueno, no todas las mascotas, sino que perros y gatos, 45.000 millones de euros al año. Entonces, cuando uno habla, y yo no estoy diciendo que hay que dejar los perros y hay gatos morir de hambre y hay que dejar de perfumarse, o sea, lo que estoy diciendo es que si uno pone en contexto la comunidad global ha priorizado ciertas cosas y lo podemos financiar, debe ser posible también financiar ese desafío que además es bastante esencial para la solvencia del planeta y la solvencia humana, ¿no? Por lo menos con calidad de vida. Entonces, es un reto enorme, pero es un reto alcanzable. Alcanzar ese reto va a requerir de un conjunto de recursos de todas partes. Y este es uno de los temas complicados en estas negociaciones internacionales. Va a requerir de plata de gobiernos. Y vamos a entrarnos ahora en este primer segmento en eso, ¿no? ¿Qué está pasando con el flujo y los compromisos de los estados de enfrentar este problema y contribuir financieramente su solución? Va a requerir del concurso del sector privado porque realmente con gobiernos cada vez más limitados en su capacidad de gasto y cada vez más limitados en su posibilidad de gasto internacionalmente, como hemos visto por la crisis financiera en los últimos años, depender solamente de fondos de los estados realmente no va a ser suficiente tampoco. Entonces, es una meta gigantesca, es una meta completamente alcanzable, requiere decisión política y requiere de soluciones innovadoras que vienen de varios niveles y varios foros. Desde fondos públicos, desde acciones de organizaciones de la sociedad civil o las ONGs, desde el sector privado y desde el papel de individuos. Entonces, con eso, vamos a tener varios bloques en el transcurso de la mañana, básicamente dos grandes, si mal no estoy en la agenda. Vamos a tener un bloque donde vamos a hablar del tema de financiación pública. ¿Qué están haciendo los gobiernos? ¿Cómo son los flujos de recursos? Y vamos a ver varios ejemplos a un nivel global, de Colombia, aquí de Perú, qué está pasando en ese sector. ¿Cómo van frente a ese desafío? Y después vamos a hacer una segunda sesión viendo también cómo están funcionando estos mercados, que en paralelo con estos esfuerzos de gobierno, están teniendo una dinámica bastante interesante y bastante robusta. Entonces, con eso, no sé si hacemos una pequeña pausa, yo voy a seguir, me van a escuchar mucho la mañana de hoy. De manera que, de pronto, una pequeña pausa, si hay, voy a seguir con la presentación sobre este tema del seguimiento de la financiación pública, pero quería de pronto hacer una pausa aquí sobre esta introducción muy rápida y muy somera, de alguna manera, sobre red y los bosques en cambio climático, si hay algunas preguntas o comentarios que quisieran hacer en este momento. Sí, una pregunta. Tú mencionaste que en el momento de la fotosíntesis, el quinto grado, el CO2 se fija en el árbol, como fibra, claro, a la hora de cortarlo eso se libera. Estás hablando de cortarlo para producir energía, no para hacer mesas y puertas. A ver, los bosques se cortan, eso es una buena pregunta, los bosques se cortan por un montón de motivos y diferentes destinos, obviamente, y cada uno de esos destinos, como bien señalas, es diferente, ¿no? La mayoría de los bosques de América Latina se cortan para dejar la madera botada y volverlo pastizables. Eso es el uso mayoritario de todo eso. Entonces, en ese caso, y entonces en muchos sitios de Perú, de Brasil, de Colombia, son tan remotos esas fronteras agrícolas que incluso el aprovechamiento maderero de lo que queda allá es mínimo. Es una tragedia si uno ve realmente las maderas finas, espectaculares, de árboles que tienen más de un siglo botados allá pudriendo en su potrero. En ese caso, se caen, se pudren y se libera la atmósfera lentamente, ¿no? Si se utiliza para energía, el balance es neutro comparado con los combustibles pósiles. O sea, crece un árbol, absorbe CO2, ¿cierto? Lo consumen en un proceso de biocombustible y vuelve lo mismo a la atmósfera. Entonces, mientras esos cultivos de biocombustible, por ejemplo, no se están haciendo a costa de bosque nativa, que eso sí es deforestación, el balance es neutro. Y en el caso del sector maderero, sí, una parte de eso, sí, mientras sean construcciones y muebles duraderas, perdura y afijan en esto, ¿no? Sin embargo, lo que es cierto en todas las operaciones madereras del mundo es que el porcentaje que realmente llega a estar en una viga, en una mesa, en una silla, es un porcentaje mínimo del total de la masa que hay en el bosque, ¿no? Por cuestiones de ineficiencia y de aprovechamiento, en el procesamiento y todo lo demás. Gracias. ¿Tengo otra pregunta, comentario? Bueno, yo tengo un comentario, pero de repente es para más adelante, quién sabe, en el Perú tenemos una situación muy concreta que prácticamente toda la Amazonía peruana está concesionada para explotación petrolera o minera y esto en términos legales porque aparte hay otro problema de explotación ilegal de bosques que hasta ahora nadie lo puede tener, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo, mi comentario, mi reflexión es cómo hacemos para motivar a las empresas formales a que eleven sus estándares de cuidado al medio ambiente. Creo que es un tema súper importante, creo que pasa por aristas, digamos, de compromiso como tal y también la parte normativa y legal y hay por suerte que tenemos abogados aquí en la sala que también pueden hablar de ese tema, ¿no? Pero, indudablemente, la coyuntura en la que está Perú que no es distinta a lo que están en los países vecinos de esas decisiones entre grandes flujos de inversión para grandes proyectos de productos conocidos con mercados robustos como son los metales y los calburos, etcétera. Y este tema de conservar lo que queda de bosque y con disemplegación para el clima es crítico. Yo estoy convencido que es posible hacer las dos cosas, ¿no? Pero requiere de un marco regulatorio muy fuerte, una gobernanza sólida y también los señales económicos adecuados, ¿no? Y ese es el desafío de la comunidad internacional también es tratar de valorar la sobrevivencia del planeta en términos climáticos a la par también con su apetito por la bebida no renovable y metales, ¿no? Pero yo creo que es un buen punto, podemos volver a eso en el transcurso porque es la vía cruz en el cual está toda la región básicamente, ¿no? Sigo con... ... ... ...